¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y esta vez estamos en Minecraft y esta vez vamos a hacer una pequeña miniserie, por así llamarlo, y es que, o sea, no sé, como que se me dio la gana de jugar Minecraft en serie y aparte, o sea, ahora sí que estar comentando lo que, no sé, o sea, cositas que quiero comentar y eso, o sea, y digo que mejor que estar jugando Minecraft mientras estamos haciendo esto, ¿saben? Los capítulos van a durar 15 minutitos nada más, he aparecido en esta semilla que la verdad está bastante interesante porque hay bosque de este normal, bosque de los arbolitos blanquitos y de esta sabana, bien, la verdad es que es bastante buena de mí, incluso estoy viendo ahí Iron, creo que ese es Iron o falta que sea cobre, no lo sé, ahorita nos vamos a acercar, bueno, este de aquí sí es Iron y mucho carbón, ¿saben? Es bastante buena la semilla, nos ponemos esto, hacemos una mesita de estas de crafteo, perfecto, unos cuantos palitos, muy bien, y vamos a hacernos lo que es lo primordial, un piquito para hacernos después un piquito de piedra, ¿ok? No sé para qué subir a la mesa de crafteo aquí, perfecto, y básicamente ahorita el primer objetivo de este primer episodio va a ser tratar de equiparnos, o sea, tratar de, sí, más que nada equiparnos y empezar a buscar el lugar donde vamos a establecernos, donde vamos a construir una bonita casa, a ver, no sé sinceramente todavía qué voy a construir, pero algo, algo interesante podremos hacer, ¿saben? Y, pues más que nada, otra cosita que les quiero decir es que tengo un mod, no sé si es mod, addon o, o sea, debería estar picando piedra, o sea, no sé qué estoy haciendo, bueno, tengo un mod, un addon, no sé cómo lo quieran llamar, que básicamente lo que te hace es darte visión nocturna todo el rato, ¿ok? No sé por ustedes cómo les gustaría si lo pusieron o no lo pusieran, si, o sea, más que nada por parte de las cubas que están, o sea, se ve muy oscuro el juego, por lo menos yo así lo veo, no sé si ya después a la hora de estar subiendo lo que es los videos y eso se aclare, pero yo a la hora de estar viendo aquí el juego, o sea, se ve bastante oscuro, aunque tengo subido el brillo al máximo, ¿saben? Llevamos este hierro, uno solo, pero bueno, al menos algo es algo, entonces quiero que me digan en los comentarios si quieren que meta lo que es este mod para yo poder, digamos, pues poderles grabar dentro de las cuevas y que se vea medianamente bien, ya sé que a lo mejor puede ser un poquito de trampa, lo sé, lo sé, pero es para que ustedes también vean bien, voy a hacer el experimento ahora de meterme si puedo alguna cohesilla por ahí y a ver cómo se ve, si veo que se ve claro en el video, pues me olvido de eso y ya nos esperamos hasta que tengamos lo que es el este, ¿cómo se llama? ya el este para hacer pociones y eso, entonces ahorita me estoy encontrando bastante hierro, perfecto, muy bien, o sea, la semilla fue aleatoria, no crean que yo la escogí ni nada, o sea, fue aleatorio totalmente, y o sea, vean la cantidad de carbón que ya llevo, es impresionante, o sea, con este carbón ahorita y el hierro que saque de aquí, o sea, me hago un piquito de hierro, a ver, a ver, ¿cómo hacemos la movida? o sea, bueno, bueno, acabo de encontrar más hierro, impresionante, es que les digo, o sea, que a gusto estar jugando así, sé que a muchos les gustan los shorts estos de estar jugando Skywars y esto, pues es que la verdad sí, tenía ganas de jugar así una serie tranquilito, a gusto, o sea, la cantidad de hierro que hay aquí es impresionante, es impresionante, es que, es que esto, esto es, esto es felicidad y tranquilidad al mil por ciento, ¿saben? al mil por ciento, es impresionante el hierro que hay, bueno, bueno, o sea, cuidado que, que en una de esas me hago ya full iron, o sea, en el primer episodio de full iron, ¿saben? sería impresionante, este, los episodios, a ver, no tengo mucho tiempo para grabar, ¿ok? habrá veces que algunos días grabe episodios de seguido y eso lo tengan en cuenta porque si en dado caso algún día me llegan a estar comentando y eso, puede ser que el video que siga ya lo haya grabado, ¿saben? o sea, ya lo haya grabado, de momento llevo cronometrado el tiempo para que sean en más o menos todos los, 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 los videos 15 minutos, ¿ok? entonces, pues van a ser episodios de 15 minutos, por si alguna vez tengo chance de, de, ¿cómo se llama? de, de grabar una media horita, pues grabo un par de episodios de estos de, ¿cómo se llama? de, de 15 minutos y ya está, ¿saben? por eso es que les digo, entonces, pues, más que nada tengan paciencia en eso, por si alguno comente y eso, le estaré dando corazoncito, pero, pues, tengan en cuenta que muy probablemente no haga caso al comentario, sino hasta mucho después, ¿saben? o sea, es que no sé si me están dando a explicar, pero bueno, es que, a ver, por ejemplo, también en caso de los shorts, y esto es algo que yo quería comentar desde hace mucho, los shorts, yo los empecé a hacer, de hecho, por ejemplo, los de FIFA, no sé si están, si se habrán dado cuenta, yo me imagino que sí, que son muy, muy sencillos, ¿saben? o sea, son, son muy sencillitos los, los shorts de FIFA, o sea, literalmente es, es tomar las, las imágenes del FIFA Renders, y, meter la musiquita, o sea, recopilar las imágenes y esto, o sea, son muy sencillos, y esto es porque, eh, yo en un principio, o sea, pensaba, eh, estar subiendo eso y algún, algún, eh, hacer algún short, de, de mis videos antiguos y eso, y, o sea, más que nada, para no tener, eh, abandonado el canal, pero es que, después de ver, como le han ido a los shorts, y que han tenido apoyo, y que, o sea, es que han superado por, por mucho, o sea, los números que yo tenía en mi cabeza, ¿saben? o sea, impresionante más iron, o sea, yo, yo los números que tenía en mi cabeza, o sea, eran de, 20 vistas, 10 vistas, o sea, en los shorts, ¿saben? porque, bueno, se me acaba de romper el bendito pico, de hecho, ya me debería de empezar a hacer un, un, un pico de, de iron y todo esto, porque, eh, estoy viendo que aquí hay bastante iron, vamos a hacer el hornito de una vez, y empezar a cocinar el iron, eh, perfecto, y, eh, o sea, como les iba diciendo, o sea, para mí, o sea, superó, pero por mucho mis expectativas, o sea, ahorita, los shorts están llegando a, a aproximadamente 500 vistas, o sea, bastante bien, y, es que, o sea, les digo, no, 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 no me lo esperaba, o sea, no, literalmente les digo, no, no me lo esperaba, y, y sobre todo, no me esperaba una cosa, y los shorts de fifa, me hicieron menos vistas, que los shorts que estoy subiendo ahorita, de, de, de Minecraft, ¿saben? o sea, eso, eso me, no sé, como que me, 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 me motiva más, a estar haciendo más, más contenido y eso, a lo mejor, eh, yo sé que algunos, eh, muchos, de hecho, les gustará más el Minecraft que, que otros juegos, pero pues es que, a mí me gusta guardar una diferente variedad de juegos, ¿saben? eh, palitos, palitos, o sea, no sé por qué tengo configurar esto, ok, hacemos unos cuantos palitos, un piquito de iron, perfecto, y seguramente, si todo sale bien, vamos a tener para hacernos armadura completa de, de iron después de esto, ok, y bueno, eh, continuo con lo de los shorts, pues, es eso, o sea, la verdad es que, muchas gracias, aunque sí, aunque, o sea, les digo, es que, es que es, es raro, es raro, les digo, ¿por qué? porque yo he estado viendo otros canales que tienen más suscriptores que yo, o sea, yo tengo dos mil, como, voy a llegar a los dos mil quinientos, y he visto canales con cinco mil, incluso hasta diez mil suscriptores, que veo, por ejemplo, o sea, los shorts que suben y eso, y llegan solamente a, a, se está haciendo de noche, se está haciendo de noche, y no me preocupe por hacer la camita, la camita, a ver, 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 por favor, por favor, por favor, una, 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 o sea, ahorita, ahorita sí que estoy bastante preocupado, porque, eh, me puse a plantear de mis cosas, y no puse atención a que se estaba haciendo de noche, impresionante, a ver, por poder, creo que puedo sobrevivir, eh, la noche, nos vamos a hacer una pecherita, una espadita, eh, perfecto, nos hacemos pecherita, eh, necesito uno más, uno más de iron, uno más de iron, uno más de iron, perfecto, nos ponemos esto, y espadita, perfecto, muy bien, muy bien, a ver si así, comida no tengo, que asco, que asco, o sea, pues bueno, primera noche, y a la cueva, a la cueva que nos vamos, porque, eh, no, no puedo dormir, impresionante, vamos a hacer un, un, un túnelcillo por aquí, así, vamos a tapar esto, eh, necesito hacerme unas cuantas antorchas, perfecto, esto es lo que les decía, o sea, no sé aquí qué tanto verán, pero yo no veo nada, o sea, literalmente no sé ni, ahorita mismo, no sé si es para arriba, para abajo, para el centro, o sea, ok, eh, aquí, por ejemplo, estaría la salida, perfecto, este, vamos a hacer un, o sea, voy a picar para abajo, saben, voy a picar para abajo, o sea, a lo mejor, de pura casualidad, y encuentro diamantes, se imaginan, sería impresionante, bueno, ahora sí, continuando con lo de los shorts, ya tenemos poquito tiempo, este, pues, o sea, eso, o sea, la verdad es que me sorprendieron los números, o sea, les digo, he visto otros canales que, con más suscriptores que yo, y tienen, o sea, muy poquitas vistas en los shorts, o sea, les digo, no sé a qué se debe, o sea, si, si YouTube lo, algo que sí me he dado cuenta, quizás, que ayude, y es que, por ejemplo, yo trato de no decir, eh, eh, groserías, maldiciones, en, 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 o sea, alguna vez se me ha llegado a salir, a, alguna, saben, alguna vez, alguna vez, pero yo trato de, de no decirlas, desde, desde así, desde hace mucho, ok, entonces, no sé si eso ayude, eh, a, a la hora de estar, eh, como que recomendando los shorts y eso, que, por cierto, si hay alguien aquí, eh, creador de, de contenido, o que suba shorts, sobre todo, eh, igual le interesa esta, esta información, y es que yo, hace, bueno, no sé cuándo estaré subiendo esto, eh, pero, ya hace bastante tiempo, eh, pues, eh, digamos que, una semanita, lo que hice fue adelantar, eh, los shorts, o sea, adelanté todos los shorts, los dejé subidos y programados, eh, toda esa semana, y esa semana, o sea, me, me, me bajaron impresionante las vistas, o sea, los shorts, ya, después, ya, no llegaban ni, 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 ni a 20 vistas, saben, o sea, incluso, o sea, no sé si alguno se habrá dado cuenta, que llegué a subir un short, el, creo que fue el de parkour, me parece, eh, que, o sea, lo, lo volví a resumir, porque es que, literalmente, o sea, me, o sea, me dio muchas risas ese, ese short, y que tuviera tan poquitas vistas, bueno, impresionante, o sea, tenemos la, la montaña del Iron, justamente a los pies, impresionante, o sea, y, y, como que YouTube, ya, ya no, no te recomienda, eh, o sea, no te recomienda los shorts, si ya los tienes programados, no sé por qué, pero bueno, es, 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 es así YouTube, y ahorita ya los, o sea, si los tengo adelantados, algunos, ahorita, por ejemplo, no tengo adelantados nada, o sea, por eso es que estoy, eh, aprovechando el día de hoy para grabar, eh, lo más que pueda, y, y, pues ya, ya, mañana tener preparado algún short, de hecho, eh, este video, para que entienda un poquito, eh, cuando lo estoy grabando, lo estoy grabando, eh, justamente, eh, el día que subí la tercera parte del, del short de todas las cartas de, de Erling Haga, ok, el día que subí, sí, hoy, hoy subí la, la tercera parte, bueno, hoy lo, lo tenía programado para hoy, y, pues bueno, o sea, para que tengan más o menos una, una referencia de, de cuándo es que está subido esto, ok, aquí hay estalactitas de estas, quiere decir que aquí hay cueva de la, de la profunda, muy bien, ok, 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 aquí, aquí es lo que les digo, o sea, voy a tratar de abrir un boquete, y, eh, que ustedes me digan cómo se ve, bueno, más que nada que ustedes me digan, yo voy a, ay, eh, yo voy a verlo, a ver cómo, cómo se ve, ya después en el video, y también que ustedes me digan, si quieren, que utilice lo que es este, este mod, que de hecho, creo que, no sé si lo pueden instalar, por ejemplo, solamente para utilizarlo en la, en las minas, eh, y, y quitarlo, eh, dentro del mismo juego, o sea, no, no lo sé, tendría que revisar, pero bueno, eh, aquí ya estaría lo que es la, la mina, para más o menos tener una referencia de, de ver cómo se ve, perfecto, vamos a subir otras para arriba, de momento sabemos que tenemos una super mina, aquí abajo, ok, perfecto, eh, necesitamos subir, necesitamos subir para arriba, y, eh, pues, eso, o sea, básicamente, pues, primero, pues, muchas gracias por estar apoyando los, los shorts que he estado subiendo, segundo, pues, también los, los videos, porque la verdad, eh, pues, ahora los videos que he estado subiendo, pues, si han tenido más, más, más vistas de lo, de lo normal, o sea, de, de normal, incluso desde, un poquito antes de llegar a los mil suscriptores, eh, o sea, mis vistas eran, o sea, literalmente una, una porquería, saben, o sea, literalmente una porquería, que todavía lo siguen siendo, ok, todavía lo siguen siendo, pero, pues, a mí ya me hace más ilusión el hecho de, 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 de ver, eh, más numeritos, ok, no sé por qué estoy haciendo esto, o sea, debería de subir normal, y ya está, saben, perfecto, creo que todavía es de noche, creo que todavía es de noche, estoy oyendo incluso zombies, incluso estoy oyendo que está lloviendo, uy, 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 el zombicito este, el zombicito este va a probar el mouse con hacks, perfecto, dicho, o sea, no, no sé por qué tengo miedo, si tengo el mouse con hacks, bueno, ya, ya me acordé por qué tengo miedo, por esa jauría de esqueletos que hay ahí, perfecto, bueno, acabamos de llegar a los 15 minutos, y, eh, aquí lo vamos a llegar, el siguiente episodio, pues, ya lo grabaré, me esperaré un poquito a que, a que se haga de día, y, eh, pues nada, o sea, simplemente voy a esperarme a que se haga de día, y seguramente el siguiente video, de hecho, por eso es que tengo, eh, no sé si estarán viendo, eh, del lado izquierdo, si es que, es que lo están viendo igual que yo, o sea, es que, es que, es que, les digo, o sea, soy, soy, soy bastante especialito, lo están viendo del lado izquierdo, en la parte de arriba, 10 jugados, 0, o sea, para que más o menos vayan viendo los 10 jugados, o sea, prácticamente en esta serie no voy a hacer ni cortes, ni eso, ni jugar, eh, lo que es, eh, fuera de cámaras, o sea, simplemente voy a, voy a estar, pues, grabándolo todo, y platicando, como por ejemplo ahorita, justo platicando ahí de los shorts y eso, el siguiente episodio, pues, hablaremos de alguna otra cosa, ¿saben? Así que, bueno, espero les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima, adiós.